Siempre juntas, ¿ves? Alentando a la selección, ¡vive el Perú! Bueno, ¿estarían alentando a la selección o alguien en especial? Eso fue en el 2019. Magali Medina, el día de anoche, 2 de enero, al sentenciar su primera semana al aire, al retornar justamente con los chismes. Esta información, pero no podíamos afirmar nada, solo eran, como dije yo, en aquella vez, y como lo digo ahora, eran odiosas coincidencias. Reveló, o en todo caso recapituló, las durdosas, dolorosas o gloriosas, en todo caso, coincidencias del año 2019, pero hablamos de su programa, que ya lo emitió. Porque nos llegó cierta información que nos decía que Pamela Franco viajaba mucho a Brasil, donde coincidentemente estaba jugando Cristian Cueva. Entonces, investigamos un poco, chequeamos y nos dimos con esto. ¿Llorosas coincidencias de qué? Las viajes, obviamente las vacaciones, en todo caso, de Pamela Franco y Cristian Cueva, por las fechas. Hablamos de dudosas coincidencias. Acá también les dejamos el video para que lo vean, obviamente. Bueno, cuando él estaba en Brasil, ella viajaba a Brasil. Cuando él se va a jugar a Europa, ella viajaba a Europa. Sí, odiosas coincidencias que hicimos notar en octubre del 2019. ¿Cómo es que Cristian Cueva y Pamela Franco en esa época, obviamente en esa época, viajaban casi en la misma fecha a los mismos lugares? Hablamos de los mismos países. ¿Dudosas coincidencias o acaso ya habrá un tema de infidelidad confirmado? Lo que voy a mostrarles ahora es lo que nosotros, en octubre de 2019, sacamos al aire. Pamela Franco, según la prensa periodística, a ella le han preguntado varias veces por el jugador de fútbol Cristian Cueva. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntan a Pamela Franco sobre Cristian Cueva? Y ella siempre ha respondido poniendo el parche de, ¿qué ha dicho? ¿Que no lo conoce? No, que no tiene nada con Cristian Cueva. Pero vamos con las odiosas coincidencias porque acá no estamos diciendo nada, solo vamos a ver aquí. 18 de enero de 2018, Pamela Franco viajó a Brasil y el 20 de enero de 2018 regresó de Brasil. Pero en ese tiempo, coincidentemente, odiosas coincidencias hemos dicho, desde el 8 de enero del 2018 al 9 de febrero, estuvo en Brasil Cristian Cueva. El 5 de marzo del 2018, Pamela viajó en enero, ahora el 5 de marzo viajó a Brasil, hasta el 19 de marzo del 2018. El 19 de marzo, Cueva llega a Miami desde Brasil, o sea, de Brasil parte a Miami para reincorporarse a la selección. Porque él estuvo en Brasil del 11 de febrero hasta el 28 de marzo, regresa de Miami y se va nuevamente a Brasil. Pero estuvo desde el 11 de febrero. El 19 de marzo, Pamela, que estuvo desde el 5, regresa a Lima, de Brasil. Vamos a agosto del 2018, ella viajó Lima-París. El 16 de julio estaba en España, ¿no? Viajó a España, Cueva. Porque el 16 de julio se enroló en las filas del Krasnodar de Rusia, su nuevo equipo. El 16 de octubre del 2018, volvió a viajar a Francia, Pamela, hasta el 4 de noviembre. El 21 de octubre, Cueva jugaba la Premier League rusa y su equipo perdió. El 13 de enero del 2019 de este año, Pamela Franco voló a España hasta el 19 de enero, ¿ya? Y el 11 de enero, Cueva inicia una pretemporada en Marbella, España. ¡Odiosas coincidencias! Ella llega el 13 de enero a España y Cueva viajó a España el 8 de enero. El 5 de mayo del 2019, Pamela Franco viajó a Brasil, 5 de mayo de este año, ¿ah? Viajó a Brasil hasta el 11 de mayo de 2019. El que estaba en Brasil jugando en el Santos era Cueva. Él regresa a Lima el 19 de mayo. Viajó a Brasil el 27 de agosto hasta el 30 de agosto. Y Cueva ya estaba en Brasil desde el 14 de agosto del 2019. Él estaba ahí. Bueno, el 27 de agosto al 30 de agosto. ¡Otra odiosa coincidencia! Han pasado varios años y resulta que ahora Pamela López, la esposa de Cueva, porque en esa época estaban casados, creo que ya tenían dos hijos, más la hija de ella, que es otra hija más de la familia. Entonces, ya tenían un matrimonio desde el 2012 y estamos hablando de 2018, 2019. Entonces, ellos ya tendrían historia. O sea, lo de Cueva y Pamela Franco no sería nada novedoso. Entonces, ahora, ella justo termina la relación públicamente con Domínguez por flagrante infidelidad y resulta que vuelve a comunicarse con Cristian Cueva. Volvería, digo, si es que en algún momento ellos estuvieron vinculados o fueron amigos. Ahora, ¿qué más es lo que ha descubierto Pamela López en lo que ha visto, parece que ha tenido acceso al celular de Cristian Cueva? ¿Qué más ha descubierto? Porque ella habla de pruebas. Debe haber descubierto muchísimo, muchísimo más para que ella ya señale públicamente, porque sabe que con esto ya es una señal de que algo, algo es que ella ha descubierto que no le ha gustado al punto de decir públicamente que ella lo deja, definitivamente deja a su marido. Mira, ahí hay 398 chats sin leer en ese cosito de ahí que señalan, cuando te señalan en los whatsapps cuántos te faltan leer, 300, 300, hay bastante material, si es que tuvo acceso Pamela Franco al teléfono del marido, pues parece que se enteró de todo. ¿Qué más habrá buscar? Y que si guardas archivos de hace años, uf, ¿qué más? ¿Qué se habrá enterado? Me encantaría tener acceso a esos chats. Pero bueno, a veces hay personas que no realmente toman conciencia de que hay una infidelidad cuando no lo ven con sus propios ojos. Y bueno, hoy día nosotros, como dije, todos estaban tratando de obtener declaraciones de ella. Ella llegó a San Luis, a esta casa, que no sabemos de quién es, temprano. Y a su salida, ya ante la insistencia de los reporteros, incluidos los míos, pues ella dijo que todas son tonterías. Escuchemos. ¿Qué opinas sobre las declaraciones? 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 ¡Suscríbete!